Rosa Rojo Medina, Alma Rosa es líder del colectivo Voces Unidas por la Vida, uno de los tantos y tantísimos colectivos, organizaciones civiles que buscan a sus familiares desaparecidos en el país. Alma Rosa, gracias por contestarnos. Buena tarde. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, Alma Rosa. Pues enterada está, supongo, de la renuncia que se dio esta semana de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Preguntarles su opinión, un primer comentario y además al mismo tiempo preguntarle, a lo largo de estos cuatro años, ¿Carla o alguien de la Secretaría de Gobernación tuvo acercamiento con su colectivo? Sí, enterada estoy de que renunció hace días Carla Quintana y pues estábamos pensando y pienso yo que en realidad en el tiempo que estuvo ahí hizo muy poco con los colectivos de acá de Sinaloa. Sí, hubo un acercamiento una vez nada más con ella y ya no, 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 pues ya no nos entrevistó ni nos citó a nadie ninguna vez. La verdad, creo que trabajó muy poco. Alma Rosa, recuérdenos, ¿desde cuándo busca usted a su hermano? Pues yo busco a mi hermano Miguel Ángel Rojo Medina desde el 4 de julio del 2009. Es decir, han pasado varias administraciones federales desde que usted busca a su hermano. Dice el presidente López Obrador que este gobierno como nunca ha buscado a los desaparecidos. ¿Qué podría decir usted que, digamos, le han tocado otros gobiernos federales y el de López Obrador respecto a la búsqueda de personas desaparecidas? Yo creo que es el que menos ha puesto de su parte para encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Con el simple hecho que desde que entró él nos quita un videocomiso que servía para las víctimas y que siempre ha dicho que no hay desapariciones, que no hay desaparecidos cuando hay muchísimos, cuando ha habido más muchos en este sexenio de él. Correcto, Alma Rosa. El colectivo que usted encabeza tiene, digamos, como sede Sinaloa, pero usted en reiteradas ocasiones me ha platicado que las búsquedas se extienden a Sonora, se extienden a Baja California, entiendo también de pronto a Nayarit. Es decir, entre colectivos se apoyan. Sí, sí, Juan Pablo, entre colectivos a nivel nacional nos apoyamos. Si alguien nos pide el apoyo para hacer una búsqueda nacional a cualquier estado de México, nosotros nos vamos. Nosotros apoyamos a cualquier persona que busque a su familiar, a cualquier colectivo. ¿Por qué? Porque, como decimos, los desaparecidos son de todos. Yo no busco nada más a mi hermano, los busco a todos. Estoy platicando con Alma Rosa Rojo Medina, presidente del colectivo Voces Unidas por la Vida. Alma Rosa, cuéntenos cómo es salir a buscar a campo a los desaparecidos. Pues el salir a buscar a nuestros desaparecidos, la verdad, es muy doloroso. A veces es muy cansado, pero para nosotros, las familias, los familiares de nuestros desaparecidos, no nos hace el cansancio, Juan Pablo, no nos hace el cansancio, señores, porque llevamos la fe en que los vamos a encontrar de la manera que Dios nos los regrese, ¿no? Entonces, es muy cansado, muy estresante, muy arriesgoso, porque sí corremos peligro en salir a buscar, ¿no? Porque sabemos que no tocamos algo fácil, ¿no? El salir a buscar a nuestros familiares desaparecidos nos inculca una serie de peligros, de peligros, pero creo que nosotros los hacemos que no nos haga ese peligro, ¿no? O sea, los hacemos por un lado, porque decimos, si tenemos miedo, si no nos arriesgamos, el gobierno no los va a buscar como nunca los ha buscado. Entonces, para nosotros es bien importante salir a campo, salir a en vida, salir a todos lados. Sin embargo, el gobierno nos pone muchas trabas para que nosotros no lo hagamos cuando queremos salir a alguna parte afuera, y que es la obligación de ellos, buscar a nuestros familiares, cuando les pedimos el apoyo para viáticos, para salir afuera, no nos quieren apoyar. Ha sido un tema muy batalloso en este sexenio, que la CEAP nos ha negado muchos apoyos para salir a búsquedas, a búsquedas nacionales, a búsquedas, hemos tenido búsquedas internacionales, como ustedes saben, igual todos los colectivos de México, pero es una trabas muy grande lo que nos ponen, ¿no? Pero aún así, nosotros nunca vamos a parar de buscar a nuestros familiares, jamás, porque tenemos la fe que un día mi Dios nos los va a regresar. Alma Rosa, ¿se vuelven ustedes expertos en asuntos forenses? Es decir, ¿ya perciben el olor de restos óseos? ¿Ya saben en qué zonas pueden encontrar cadáveres? Digamos, ¿el trabajo de campo les da esta experiencia? Sí, el trabajo de campo, desgraciadamente, nos ha dado muchas experiencias, muchos aprendizajes, aprendizajes que yo no quisiera haber aprendido por tener desaparecido a mi hermano. Aprendizajes que yo creo que ninguna madre, ni hermana, ni familiar, ni cualquier familiar de desaparecido, quisiéramos haber aprendido, Juan Pablo. Es cierto, como tú lo dices, hemos aprendido en el tema forense, en el tema de la tierra, de buscar, de saber un lugar más o menos, una seña, que la tierra está hundida, que la piedra cambió de color, que el árbol está cortado, que hay latas nuevas ahí en el monte donde posiblemente hubo un campamento. Entonces, nos hemos vuelto forense, investigadoras, desgraciadamente por tener un familiar desaparecido. Aunque López Obrador diga que no hay desaparecidos, nosotros sabemos que hay muchísimos porque lo tenemos. Alma Rosa, me dio mucho gusto saludarle y espero al paso de los meses, quizás no, ya no con este gobierno, pero sí con el que entra, pues tengan ustedes un panorama mucho más positivo. Gracias, Alma Rosa, un abrazo hasta Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, y a todos los que colaboran con nosotros. Les mando un abrazote, gracias a todo el público que nos escucha. Gracias, es Alma Rosa Rojo Medina, ella es presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida, le digo uno de los tantos y tantísimos colectivos, organizaciones civiles desplegadas a lo largo y ancho del país que se vuelven una sola a la hora de salir a campo y buscar a sus familiares desaparecidos. ¿Y sabe qué? Los buscan muertos, sí. Buscan los restos óseos para darles santa sepultura. Y dicho, no por mí, dicho por Alma Rosa, familiar, víctima de desaparición forzada, su hermano desaparecido desde 2009, el gobierno les pone trabas y como le decía yo al principio, presidente, que le crean los familiares de las personas desaparecidas cuando el presidente López Obrador se refiere a que este gobierno ha sido el gobierno federal que más ha buscado a los desaparecidos. No es así, e insisto, no lo digo yo, lo dicen familiares de víctimas de desaparición forzada.